Música Dicen que cuando había solo cuatro cruces, esta despedida era más apoteósica, pues los devotos y devotas de los cuatro maderos acompañaban a San José hasta su peña. Hoy nos hemos dividido, y la fiesta es particular, en cada sector, cada uno con su gente. Igual, el espíritu festivo no ha desaparecido. Nos detenemos porque hay un homenaje en el sector 4 de junio. La familia Caldas Solís ofrece sándwiches y chicha para los caminantes. Y seguimos acompañando a los devotos en este recorrido que realizan hasta dejar a su cruz en el lugar donde permanecerá durante todo el año. Estamos aquí con la cruz más antigua, la patrona, como ya les había contado, que está subiendo hacia el cerro San José. Allí la van a dejar. Música 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 Arriba ya, una vez que se pone la cruz en su peña, se hacen los discursos. De la comisión, luego viene el almuerzo de confraternidad de camaradería que se realiza, que consiste en una pachamanca con su carapulca. Se le da a todos los devotos, todo el público que acompaña a la cruz. Y bueno, luego de que colocan la cruz en alguno de los casos y en otros, pues la dejan todavía a un costado porque la hacen mucho más después, hay un compartir. Es decir, los encargados de la comisión, pues llevan la comida, hacen algún brindis para comenzar ya con este festejo en honor a la cruz que ha llegado y que los va a bendecir durante el año. Aquí están los de la cruz de San José. Hola, a ver, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Acá sacando ya la pachamanca. O sea que ya está lista. Ya está lista. Más o menos, ¿para cuántas personas han hecho? Por lo menos, un cálculo de 300 personas. ¿Y cómo es esta pachamanca? Cuéntame, ¿qué cosa tiene? ¿Cómo se prepara? ¿Cuáles son las características que tú le has dado? No, esto siempre es una tradición prepararme con su buena condimentación que se hace con el ajo, la pimienta, comino, achote, su vinagre, la sal. Y se le acompaña con su camote para que salga, para poder servirlo. El horno acaldeado a base de leña del árbol de naranjo. Acaldeado cuatro horas antes de que ingresen las pailas hechas de lata donde va el chancho y el camote. Para proteger el preparado, se colocan unos palos verdes de guayaquil, mantas, costales, hojas de plátano y tierra. Usamos los mantones, los costales que se le dicen, para que no pase la tierra hasta el fondo. Y las hojas para que le dé el gusto, las hojas del plátano que se dice, ese le da gusto. ¿Ah, sí? El sudor de la hoja es lo que le da el gusto a la comida. ¡Gracias! Gracias. 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 Muchas mujeres inspiradas crearon este madero en 1979, como ya les había contado. Sin embargo, la cruz que ahora recorre el accidentado camino no es la que estas mujeres integraron al festejo. Aquella, de esos años, se ha convertido en la cruz de San Pedro, pues unos pescadores decidieron adoptarla ante la posibilidad de ser incinerada. La que seguimos en esta tarde es una nueva. Igual sí, con su luna y con su sol, con su gallo, con su rostro de Cristo, con el martillo y las monedas, con el látigo, con el letrero de la crucifixión, con el verde oscuro que ahora cubren las sábanas y listones. A esta cruz oficialmente le han rendido cuatro homenajes de las familias Tazo, Delgado, López y Zapata. Pero allí vamos, hay energía, es lunes de despedida, de fiesta también. ¡Gracias! 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 Hay una comisión central de fiesta, ¿no? Hay una comisión central que es de todas las fiestas, pero de la comisión central vienen subcomisiones. Cada subcomisión es encargado de una cruz. Entonces, ellos agarran y, por ejemplo, le llamamos subcomisiones. Ellos son los que se encargan, que durante el año hacen sus actividades para que puedan vestir y después, posteriormente, cuando van llevándolo a su lugar, ellos ahí hacen su recepción a las personas que acompañan, ¿no? Y a los que son de sus sectores. Mayormente, por decirte, el lote 7 venera la cruz de Candelaria y ahí festejan su fiesta el día lunes. La cruz de Nazareno, lo mismo en su sector. La cruz de San José, que es la cruz principal, la cruz patrón que da al frente, el cerro que agarra toda la comunidad, también tiene su comisión donde festejan la fiesta, hacen su comida, hacen la recepción a las personas que van en peregrinaje, porque ellos van haciendo peregrinación para dejar la cruz arriba. ¡Gracias!